¡Aplausos! ¡Aplausos! Hemos estado con los nenes, ¿están yendo para allá? Sí, estoy listo. ¡Ah, sí! ¡Aplausos! 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 Sexta, que simo cuarta jornada de aplausos al cemitario. ¡17 de mayo! ¡17 de mayo, domingo! ¡Aplausos! 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 ¡Sí, sí! ¿En dónde hayas chemistry? ¿No? ¿No? ¿Todavía no? ¡Jajajaja! ¡Ay, qué amor! ¡Aplausos! Gracias. 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 No veo ni un sitio para tomar caso, me dijo mi compañero. Todo cerrado. Estarán con los herpes y digan que habrá su padre. Me imagino, ¿no? Sí, que iba a durar más, ¿no? Pero... Bueno, cuatro minutos... Sí. O sea, tiene ese plan.